El corazón sufrí calla Y el alma llora y se agita El corazón sufrí calla Y el alma llora y se agita Para poder mitigar Todo el martirio de esta vida Para poder mitigar Todo el martirio de esta vida Así corazón muy bien Me gusta tu proceder Así corazón muy bien Me gusta tu proceder Llevando la cruz del deber Ay caminando hasta morir Llevando la cruz del deber Ay caminando hasta morir El corazón sufrí calla Y el alma llora y se agita El corazón sufrí calla Y el alma llora y se agita Para poder mitigar Todo el martirio de esta vida Para poder mitigar Todo el martirio de esta vida Así corazón muy bien Así corazón muy bien Me gusta tu proceder Así corazón muy bien Me gusta tu proceder Llevando la cruz del deber Ay caminando hasta morir Llevando la cruz del deber Ay caminando hasta morir Llevando la cruz del deber Llevando la cruz del deber Ay caminando hasta morir Muchas gracias